Palabra de honor Quieren que tengas lo que tienes, que mala es la envidia Y recuerdo que a mí en otro tiempo yo les di un respeto y de mí se reían Esquivando burlas y desprecios, he aguantado palos que no merecía Y es verdad, el tiempo pone todo en su lugar Solo hay que cerrar los ojos y saber esperar Ya no quiero a mi lado embusteros, ni tampoco consejos de nadie No necesito amigos traicioneros, ni perros que me ladren Porque solo me gano los talegos, pido gracias a mi cante Para hablar de mí mejor que la boquita te la lave No olvides que siempre se aprende, todo está en tu mente Si luchas nadie te lo quita Que se defiende con uñas y dientes Aquí no se para hasta que se conquista Y no importa cueste lo que cueste Te faltan las ganas y te sacrificas Hay quien pide a los reyes de oriente Triunfar en la vida Y es verdad, no todo es sacrificio y trabajar No olvidemos que solo Dios puede coronar Ya no quiero a mi lado embusteros, ni tampoco consejos de nadie No necesito amigos traicioneros, ni perros que me ladren Porque solo me gano los talegos, pido gracias a mi cante Para hablar de mí mejor que la boquita te la lave Recuerden que siempre habrá gente que quieren tu suerte o te crucifican Cambiarían lo poco que tienen para ver caerte Pero resucitan Ya no quiero a mi lado embusteros, ni tampoco consejos de nadie No necesito amigos traicioneros, ni perros que me ladren Porque solo me gano los talegos, pido gracias a mi cante Para hablar de mí mejor que la boquita te la lave